¿Qué es lo que te gusta hacer acá en estos talleres? Acá yo me dedico prácticamente a la serigrafía. Estampar bandera para la federación, estampar toda la ropa para los usuarios de acá del hospital, los funcionarios. A ver, explícame qué es la serigrafía. La serigrafía viene siendo estampar la ropa, estampar un dibujo, una cara. ¿Sobre cualquier tipo de tela? Sobre cualquier tipo de tela, sí. ¿Y entonces sobre camisetas y banderas? Camisetas, banderas, remera, ropa, camisas, pantalones. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es la técnica? Es un proceso muy largo. Primero hay que ponerle una emulsión al cuadro. Es una pintura especial que se seca al oscuro. En un cuarto oscuro se tiene que secar para que no se vele como las fotos de antes, ¿se acuerdan? Sí. Que se revelaban en un cuarto oscuro con una luz roja. Ah, ¿eso es lo mismo? Es algo parecido, sí. Después que se seca el cuadro va a una mesa de tubo luz que tenemos acá en el taller. Se pone el dibujo de lo que quiera o las letras para que se grabe el cuadro. Después va, se lava con agua fría. Y después ya queda pronto el cuadro, pronto para estampar la ropa. Y te sirve una pasada por camiseta, digamos. De a una la tenés que hacer. Sí, de a una. Nosotros a esta altura estamos estampando en tres, cuatro colores juntos. Tres, cuatro colores en el mismo... En la misma prenda. Claro, bastante complejo ya el proceso. Eso. ¿Y esto lo aprendiste a hacer dónde? Acá, que venía un usuario, nos empezó a enseñar y ahora, hace tres viernes, nos están viniendo de una empresa, Advance. ¿Una empresa de qué? De Advance de serigrafía, que nos trajeron, nos donaron herramientas y todo, y nos vienen a dar clase. Qué bueno. ¿Y cuántos son haciendo esto? Y el que se dedica solo a serigrafía soy yo, pero tengo a los compañeros que me dan una mano y les estoy enseñando también. Y los que vienen de Advance ya les enseñan a todos. Ah, bien. Les enseñan a todos juntos. ¿Están en técnicas nuevas esto? Sí, sí. ¿Por ejemplo? Porque antes, con el que me estaba enseñando, me enseñaba a secar los cuadros con ventilador, en un cuarto oscuro. Ahora, estos de Advance me enseñaron a secar el cuadro con una estufa que... con ventilador, para que le dé aire caliente. Entonces, en 10, 15 minutos está seco el cuadro y ya no pierdo tanto tiempo. Con el tema del ventilador demoraba dos horas, más o menos demoraría en que se secara el cuadro. ¿Y esto ahora? Ahora es rapidísimo. En dos horas ya estoy estampando la ropa. Buenísimo. ¿Cuánto sé que viste acá? Hace siete años, hice el 30 de noviembre que estoy entrando. ¿Hasta la doce? ¿Hasta la doce de la doce? Sí. ¿Y de dónde sos? ¿De qué lugar sos? Yo era de acá de Montevideo y a los 13 años me fui a Canelones, a Las Piedras. A Las Piedras. Sí. ¿Y ahí trabajaste? ¿Qué hiciste? Estuve haciendo changas, unos trabajitos tuve antes y me echaron antes de meterme en caja. Y después no conseguí trabajo, estuve metido en la marina porque precisábamos plata, me fui y después me descompensé hace un tiempo. Te descompensé. ¿Qué trabajabas en la marina? ¿Tuviste trabajando cuando tenías que dar? 20 años, 21 años. 21. Sí. ¿Y ahora cómo te sentís? Yo bien, bien, bien. Acá en el taller es un mundo aparte de esto. Tenemos confianza en los gurís y todo. Hicimos un lindo grupo de amistad. Sí. ¿Cuántos son así? Doce. 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 En la sala doce. Sí. No, en la sala doce somos cuatro. Cuatro. El resto viene de la sala diez que es de mínima seguridad. De mínima seguridad. ¿Y el doce qué es? En una sala abierta que puede recibir visita todos los días de la semana. Ah, bien. En sala de seguridad reciben tres días a la semana visita, nada más. Sí. ¿Y vos recibís visita? Sí, recibo visita y hoy supuestamente va a venir parte de mi familia a ver la inauguración del taller. Ah. ¿Por qué? ¿Se inaugura hoy el taller? ¿Cómo es el tema de la inauguración? Decidimos, Selva decidió inaugurar hoy el taller. Ah, darle una fecha de inauguración. Sí, una fecha de inauguración. Sí, sí. ¿Y tu familia cada cuánto viene? Y pasa un contacto con ellos por teléfono casi siempre. Porque como tienen familia y tienen hijos y todo, yo los entiendo que no pueden venir y ellos tienen que ganar la plata. Pero yo voy a recomerle a la casa. Seguro, seguro. ¿Y están bien tus familias? Sí, sí, bien. Ahora voy a ser tío abuelo para mediados de febrero. ¿Te van a traer de bebé? Sí, ya se me está cayendo la baba. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. Las órdenes. Gracias.